...que la pelota rueda mucho más rápido. Sí, rueda más rápido. La lluvia ha hecho su efecto que esté en esta ocasión. Otra vez. Aquí se viene Maxi Rodríguez en poder de la pelota para Argentina. La juega Messi para Carlos Tevez. Se viene Elizaga. ¡Los trabó! A ver qué dice. ¿Qué dice penal? Penal. Penal. A ver. Penal en favor de Argentina. Andrés Guchmer. La falta ahí. Para mí sí. Vamos a verificar si fue dentro o fuera. Ahora la pregunta es, ¿qué tarjeta le van a mostrar a Elizaga? ¿Tarjeta va a salir? No me pregúntese amarillo o roja. Ahora, quiero ver si fue adentro o afuera. Compañeros, hubo una jugada anterior que fue igual. Messi para Tevez y Diego le dijo a Mancuso. Más suave. Demasiado larga. Y ahora la puso bien Messi. Bueno, a ver. Aquí viene la acción. Ahí está la acción. Es adentro. Es adentro. Es penal. Nada que hacer. Tarjeta amarilla, ¿eh? Tarjeta amarilla para Elizaga. Y hay que decirlo. La amarilla es hasta Benébola, le cuento. Hay tiros penal, amigos. Me parece que le muestran la amarilla porque corrían otros jugadores de la selección en la misma línea prácticamente. Aunque no dejaba de ser una opción de gol. Yo creo que si lo expulsaba, no había para reclamar. Así es. Muy bien. Sueñe lo que quieres y mucho más. El pozo millonario. Atrévete a soñar. Vamos, Elizaga. Atajar esa pelota. Va a Tevez, ¿eh? ¿Qué reclama Maradona, Beto? Maradona está conversando con el cuarto árbitro. No reclama. Él se salió de la zona técnica y para indicarle a Tevez que sea el que tome la responsabilidad. Se viene el tiro penal en favor de Argentina. Carlos Tevez. Marcelo Elizaga. Bajo los tres palos. Está Tevez frente al balón, amigos. El tiro penal en favor de Argentina. Vamos, Elizaga. Bien, ahí está Elizaga, Elizaga, Elizaga. Les decía Elizaga. Les decía Elizaga. Vamos, Elizaga. La atajó. La bloqueó. La tenemos, Diego. Esto es un motivo para que haya una gran subida en el estado de ánimo del equipo ecuatoriano. Siempre va a ser bueno. Tiene que despertar a Ecuador porque está completamente dormido. Mantengo mi posición. No presiona y juega a menor velocidad la que acostumbra acá en Kip. Diego. Por favor, quiero comentar la intimidad del banco ecuatoriano. Me senté al lado del profesor Bisuete. Y el profesor Bisuete se acercó, conversó con el profesor Holger González y dijo, vamos, Marcelo, que tú lo tapas. Palabras de Bisuete. Y el profesor Isla Bach. Gracias.